¿Qué pasó, Caron? Estamos aquí en un lugar que yo deseaba conocer, chao. Nada más y nada menos que la carmelita French Fries, Caron. Aquí estamos, Caron. Ahorita vamos a degustar un guiso de esos padrotes que tienen aquí, chao, porque tiene rato que lo quiero probar, Caron. Vamos a ver si es cierto, coño. ¡Uh! 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 ¡Qué fue, caraychulo! ¿Qué pasó, chao? Vamos a probar esa vaina. ¿Una bañadita de gel antibacterial? Claro que sí, chao. Fíjate que voy a probar uno de esos conos padrotes, ese guiso chingón que tienes aquí, chao. Hoy sí se me va a hacer, ya no me quieren dejar ir, chao, de aquí de Ciudad del Carmen, Caron. Ya que se queden, le den agua de coco. Vamos a ver qué procede aquí con el guiso, vamos a conocerlo, chao. ¿Qué pasó, Caron? Oye, chao, ¿qué es lo que vende, chao, para que la gente sepa, Caron? Nosotros vendemos aquí en la carmelita French Fries lo que son las papas a la francesa, bombles y dedos de queso, los mejores de la isla. ¿Y cuál es la especialidad así del cantón? La especialidad de aquí de la carmelita es el cono carmelita, que trae de todo. Papas a la francesa, dedos de queso y bombles. Pues vamos a ver los conos, porque está medio misterioso eso, ¿verdad, chao? Dale, caro. Vamos a conocerlo. La especialidad de la casa. Ma, este es la padrota. Ma, su madre huele bien sabroso, chao. Vamos a probar ese guiso. A ver, aguántame aquí el micrófono, chao. Ay, ay, ay. Está caliente, carón. Me quemé la lengua. Dedo de queso, papas. Y bombles. Ay, ya me quemé el cacheto. Buenísimo, ¿no? No, sí, sí, sí. La neta, está brutal, chao. Ay, papi, si viene a Ciudad del Carmen. Ay, me está quemando esta vaina, chao. Tiene que probar esta vaina, ¿eh? Valió la pena la espera, chao. Ya no me quieren dejar ir aquí, chao. Una chulada, Titian, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. Está bueno, está bueno esta vaina, chao. Claro. Muchas felicidades. Gracias. ¿Y dónde estás así ubicado para que la banda sepa, chao, cuando vengan a visitar aquí? Carmen, o los que son de aquí. Nosotros estamos ubicados en calle 33, entre 48 y 46 de la colonia Tila, en Ciudad del Carmen Campeche. No hay pierde porque está del lado izquierdo y está pintoresco. No hay pierde. Puro arte aquí en la Carmelita. Impulsamos el arte aquí campechano, como carichulo. Me trajeron el helicóptero, coño. Bajé en la plataforma a Cal Jota. Ahí me pasaron a la Foco Oscar y ya vine para acá, chao, en primer vuelo. Pasate a Rosalo 24. Bueno, pues ya lo sabe, pipianazo. Aquí te esperamos. Bueno, yo no voy a estar, chao, pero este camarada sí te va a atender a todo dar. Y ya lo sabe, los bonitos especiales, caro. Saludos a todos los fans de Carichulo. Saludos a todos los fans de Carichulo. Saludos a todos los fans de Carichulo.